Vecinos de La Lajita usurparon tierras de La Moraleja. Es un problema que todavía lleva un año y no se puede resolver, pero bueno, tenemos toda la confianza que el ministro va a ayudar a destrabar esta situación. El departamento de Anta es una región muy difícil, donde se ve mucha delincuencia, mucho narcotráfico. Por suerte tenemos un ministro que conoce la zona, conoce bien la situación, o sea que estamos trabajando conjuntamente, coincidimos en muchísimas cosas. Estamos por poner en práctica una serie de cuestiones que van a ayudar a resolver estos problemas. Yo sigo insistiendo que para que haya inversión tiene que haber seguridad. Estamos preocupados por la situación de la ocupación de la finca La Moraleja. Este ministerio quiere encontrar una pronta solución. El intendente ha dado también una serie de pautas que puede permitir destrabar ese conflicto. Y tanto los directivos como el abogado de la empresa La Moraleja también tienen una solución que dar. Así que seguramente vamos a tener una reunión con la fiscal de Joaquín M. González. La unidad regional 8 va a descomprimir tanto a la 2 como a la 5. Entonces eso va a tener jurisdicción sobre el este de Anta, el sur de Orán, parte del sur del departamento San Martín y Rivadavia Banda Sur. Con lo cual el despliegue policial va a ser mucho más amplio. En La Jita a nosotros nos preocupa puntualmente el tema narcotráfico. Estamos trabajando sobre ese tema. Seguramente vamos a incrementar allí la presencia policial con la nueva modalidad de trabajo que nosotros tenemos de grupos operativos que no necesariamente tienen que estar radicados o destinados en la zona, sino que puedan ser enviados desde Salta. Nos interesa también saber que lo que está pasando hay muchas denuncias tanto de abigiato como de robo de camiones o de equipos de transporte que llevan seriales hacia la frontera y que después son objeto de contrabando.